Para que nos cuenten de eso, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Me alegro. Tranquilazo. ¿Cómo la vienen llevando? Como nunca, ¿no? La venimos llevando desde casa. Tratando de trabajar a distancia, a veces nos juntamos de a dos, o a veces alguna vez los cuatro, pero dosificando la nueva realidad. Claro, y este disco que lanzaron el viernes pasado en las plataformas, ¿cuándo lo grabaron? ¿De dónde es? Lo grabamos en Medellín. Es un disco... Ahí va, dale vos, suito. Es un disco que se grabó en Medellín en agosto del año pasado, en oportunidad que fue a tocar en un festival que se llama Arriba las Banderas, creo, ahora no me acuerdo exactamente, pero coincide con una... ¿Eh? El Carnaval Fest. El Carnaval Fest, que coincide con un festejo de la ciudad que se llama la Feria de las Flores, que es como una especie de carnaval a lo que sería Montevideo, Uruguay, es como un carnaval ahí en agosto, con desfiles y eso, y había un festival que era el Carnaval Fest, y nosotros tocamos ahí junto con dos minutos, con ataque, y la noche anterior hicimos como un show nuestro solamente, junto con una banda de allá que se llama Calibre 38, y una banda mexicana que se llama Seguimos Perdiendo, y bueno, la idea estaba desde hace tiempo de grabar y filmar un show nuestro en Medellín para un poco para registrar el fervor que despertamos en ese público. ¿Ya lo pensaban como disco o surgió que fue tan espontáneo el público y demás que ya lo decidieron como disco? Originalmente era un DVD, los amigos colombianos querían hacer un DVD en Medellín, nos ofrecieron, fuimos para ahí, después el recital fue muy salvaje, o sea, muy intenso, fue como una noche muy intensa, con un escenario más ancho que profundo, o sea, más, era un escenario de esos como de riña de gallo, entonces a la gente que conoce, era como estar en Tala, en Jaquemate, un escenario más ancho donde yo, por ejemplo, estaba encerrado, no me podía mover ni para atrás ni para adelante, ni para derecha, ni para la izquierda. Lo cual en un sentido de mi recorrido por la cancha es positivo, pero en otro es negativo porque estás ahí a merced de todo. Pero bueno, tuvimos que hacer un surcido de las sesiones, cuando terminamos de trabajar el sonido, nos pareció que podía ser un disco también, porque la verdad que estaba intenso, había llegado a algunos puntos el recital que estaba muy intenso. Sí, ahí estamos viendo imágenes y la gente está encendida, ¿no? Dándolo todo. Claro, sí, aparte que se copaba mucho con algunas partes de nuestro repertorio más clásico y romántico, como el alma en dos, o sea, eso es lo que vive Troji cuando va por ahí, toca en jornadas de punk rock muy salvaje, de barricada, pero ese público a nosotros nos pide que toquemos además muchas de estas canciones, como el alma en dos, como vestida para matar, como las penas, o sea, se vuelven locos. Y al final nos parecía que tenía un valor discográfico, que lo pensábamos usar también para hacer un poco de prensa con material nuevo para nuestro Antel Arena, que era el sábado pasado. Y como eso se veía venir, que se iba a postergar, que fue lo que terminó sucediendo, Andrés Zanabria de Bizarro nos propuso sacar justamente el día que tendríamos que estar subiéndonos a nuestro recital, el recital más importante de nuestra vida, por lo menos sacar este disco, mantener el contacto con la gente, darle algo en vivo, aparte que creo que la gente más disfruta de nuestro show, y ahí terminamos. ¿Y cómo ha sido ese contacto con la gente desde esta nueva normalidad? ¿Cómo la han llevado? Nosotros hemos tratado de grabar algunas cosas, cada uno por su lado. Tuvimos tres temas que sacamos aquel sábado que hubo, aquel recital donde participaron muchos músicos de sus hogares, y ahora repetimos la experiencia con Resistiré y con Hasta Mañana, que son dos canciones a las que le tenemos mucho cariño, y obviamente la gente agradece mucho esa situación que no deja de ser un poco extraña, porque además nosotros nos extrañamos mucho y extrañamos mucho juntarnos para hacer ruido, que es una especie de terapia a la que los cuatro le damos una gran importancia a nuestra vida. Es como que, viste, hay gente que tiene el fútbol 5 de los viernes para descargar las tensiones de la semana, nosotros la descargamos encerrándonos en un cuarto y haciendo ruido. Y eso se extraña, se extraña y te afecta el humor, pero sin duda que la respuesta de la gente, tanto cuando sacás algo nuevo, o mismo este sábado pilas de personas nos escribieron, mostrándonos las entradas y diciendo, vos, a mí no me importa, yo voy a estar ahí esperándolos, yo no devuelvo las entradas, y eso es como un aliciente, percibir ese cariño es muy gratificante. Hugo, vos que sos el incendiario, ¿no? Cuando salga hasta cuarentena vas a prender fuego todo. Estoy apagado, estoy apagado. Estás recargando la garrafa. Tengo miedo de explotar, es una emisión espontánea antes de llegar al show. ¿Para cuándo lo reprogramaron? Lo reprogramamos para marzo del 2021. ¿Vos te acordás bien la fecha, Hugo, del día? Yo no me acuerdo. Sí, el 13, el 13. A un año de, digamos, de la explosión del coronavirus en Uruguay. Vos sabés que cuando nos mandaron algunas fechas tentativas, la primera vez que dijimos, tal vez es el 13 de marzo, yo no me di cuenta. No es que lo hayamos querido hacer ese día por una cosa simbólica, o al menos si fue así, yo no me enteré. Guillermo Capaquera, sí. Bueno, fue el inconsciente. Acabo de desayunar. Claro, y como siempre... Ahí, ahí trabajando. Pero siempre nos pasa lo mismo. Ponemos shows en una fecha que no nos damos cuenta que es la final de Uruguayo. Una vez pusimos el show el mismo día que tocaba Kiss. Era una demencia, o sea. Tocaba Kiss en el parque central y nosotros a tres cuadras tocábamos en un Montevideo Music Box. Y estaba en el cuarteto en el velódromo. Estaba en el cuarteto en el velódromo. Y nos miramos y nos damos ¿por qué vivimos adentro de un termo y no estamos atentos a este tipo de cosas? Y ahora con lo del 13 de marzo fue algo parecido. Cuando sacamos la fecha y la gente empezó ¡Ah, qué bueno! A un año de esto. Y era... ¡Ah, claro! Porque el 13 de marzo... Yo creo que además el 13 de marzo todos vamos a celebrar una especie de cumpleaños. ¿No sé algo? Claro. El mundo. En el antelarena. Exacto. En el antelarena, claro. Vamos todos por ahí. Pero se imaginan ese día lo que puede llegar a ser para ustedes, para todos nosotros y para ustedes también. Puchame una cosa, yo ya no me puedo imaginar en octubre. Yo realmente espero que podamos tocar antes en algún otro lugar. En verano. Porque la idea de... O sea, nosotros somos una banda que existe por y para los shows en vivo. O sea, no... En nuestra manera de razonar la vida de la banda no existe el... Bueno, ahora nos vamos a guardar un año... Claro. ...para desarrollar otras cosas. No, no. Nosotros estamos vivos en la medida en que tenemos una interacción regular con el público. Si vos me decís... Vos mirá, no vas a tocar hasta el 13 de marzo, es un mazazo. Claro. Ahora, si el 13 de marzo delantero de la arena es nuestro primer show, yo creo que... No sé, no me lo puedo imaginar. Sí, no respondés de vos. No, no, no. Claro, exacto. No respondo de mí. No respondo de mí. La adrenalina de volver. El público que también, quizás, si se extiende todo hasta el año que viene, el público que va a estar ahí haciendo el pogo más grande de la vida, ¿no? El feedback más... Esperemos, esperemos que... Esperemos que tener la chance por lo menos. Porque sí, teníamos muchas muchas expectativas en lo que era la normalidad de nuestra vida. En esta nueva... Después de esto, todo nos cambió, ¿no? O sea, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Sí, sí, sí. El saludo que nos tenía antes era corriente ya es un poco más profundo. Yo qué sé, yo salgo a caminar por el barrio y todos nos saludamos. Hola vecino, hola vecino, hola vecino, cosa que antes no hacía. No sé, cambió todo. Sí, totalmente. Y con aquellos amigos que estabas acostumbrados a darle un beso y un abrazo, también decís, hola vecino, ¿no? Porque ya... Eso quiero decir que a los viejos nos hace mucho bien que se prohíba el beso de vuelta a todo el mundo. Indiscriminado. Solo para familiares y relación romántica. Basta de besos. Qué pacato, qué pacato que estás, Guillermo. Qué pacato. Se acabó, se acabó. Volvamos al origen. Un pacato, pacato. Volvamos al origen. El pelito corto en la nuca. Ay, por favor, por estos días mejor no. Sí, no, mejor no. Qué disparate, qué disparate. Y para terminar, y volviendo a lo que fue esta presentación que estamos viendo que ustedes hicieron en el lanzamiento del viernes, ¿cómo es el pueblo colombiano? ¿Desde cuándo están yendo allá? Mirá, empezamos a ir a Colombia en el entorno del 2010, 2009, por ahí. O sea, en un año fuimos dos veces el primer año que fuimos. Después pasamos un tiempo sin ir y volvimos a ir con regularidad a partir del 2016, ponele, que cada dos años tratamos de presentarnos siempre en Medellín porque allá como que Medellín es un polo artístico y muy importante que viene de la época de Botero, ponele, y se da que hay una explosión muy grande de bandas de rock, de punk rock, pero de otros estilos musicales, además de los estilos típicamente colombianos porque es una ciudad que arde, es una ciudad que, o sea, en esa época que vamos nosotros hay fiesta en todas las esquinas, la gente está bailando vallenato, salsa, rica también a nivel musical, ¿no? Obviamente. Tremendo. Muy rica, muy rica. Y bueno, y nosotros tuvimos la suerte de que algunos músicos de la escena local de rock gustaran de nuestras canciones y se encargaran como de militar en favor de Trotsky, evangelizando a público y a colegas. Entonces ahora cuando vamos realmente nos están esperando con un fervor que excede lo que te puede pasar acá con gente que está acostumbrada de verte tocar en vivo porque nosotros por suerte tocamos mucho en vivo pero claro, cuando llegás a un país donde de repente no te presentás hace dos años ya cumplís con las reglas del músico internacional que sale de gira entonces decís, bueno, sacamos este disco entonces tenemos que tocar canciones del disco nuevo pero a la vez no descuidar los clásicos y la gente es muy cariñosa y muy fervorosa realmente. Bueno, Hugo, para la próxima que por favor que a Guille no da nada de besos ni nada. No, 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 le vamos a mandar una escafándera esa de gastronómica. Considero que nosotros ya tenemos una relación sentimental. Claro. Mirá por dónde viene. Vos no estabas afuera. Pero hablando en serio, el tipo de show como el que está grabado ahí en una noche de rock en Medallo cuando ven los videos te das cuenta de que ahora realmente es imposible porque nosotros estás a menos de un metro de la primera fila, te tiran cerveza, te salta el sudor, te escupen, o sea, es como... Mamita. Divino, divino, viste. Y es complicado. Si era un disco, no, es un video y eso es importante porque cuando la gente escucha el disco de repente ahí, yo qué sé, el bajo deja de tocar en un momento, claro, en el video después vas a ver que es porque le cayó un chorro de cerveza y se le resbalaban los dedos, viste. Ese tipo de cosas faltan. O se cayó un micrófono, esas cosas. Pero de todas manera nos pareció que para lo que es Trotsky refleja muy bien lo que es un show en vivo. Inclusive si no vas a ver en vivo a Trotsky te vas a dar cuenta que suena muy salvaje, muy crudo, muy crudo. Y como en esta época la música está como hiperproducida y nosotros siempre seguimos homenajeando la música que escuchamos, los discos de nuestras bandas favoritas están plagados de errores técnicos de ejecución y sin embargo los amamos entonces porque nos parece que hay algo que trasciende eso. Como ver a los orígenes. No es solo ser desprolijo a propósito es mirá, sí, sé que soy un desprolijo pero te quiero mostrar esta canción y mirá cómo quedó. Y eso lo recoge bastante bien y hay momentos que son emocionantes a pesar de que las partituras no se respetaron de todo. Genial. Buenísimo, Guise. Guido, gracias. Gracias, eh. Les mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo grande a distancia. Y agendarse todos el 13 de marzo el próximo año. Y un beso para alguno de ustedes, no para todos. Me encanta. Besos, gracias, chao. Chao. Qué tremendo, qué tremendo. Lu, ¿qué tenés? Tengo un noticiero.